Bien, continuamos aquí con los muchachos de Cristo Urbano, la agrupación de Rad Cristiano y su disco, la presentación de su disco, edición especial o special edition, en inglés, en special. Bien, vamos a continuar y hay una canción que yo quiero que ustedes me la describan. Esta canción se llama Vivo Party. Yo vivo para ti, porque cambiaste en mí, mi forma de vivir. Tú, vives dentro de mí, yo respiro por ti, eres mi razón de mí, vivir. A la mano de corazón, Vivo Party, la mano arriba para el Señor, Vivo Party, porque la vida en todos los lugares, de su presencia no hay quien me separe. A la mano de corazón, Vivo Party, la mano arriba para el Señor, Vivo Party, porque la vida en todos los lugares, de su presencia no hay quien me separe. Háblenme de esta canción. Es sencillo, el mismo, el mismo título. Habla por completo, pero como yo decía ahorita, sus canciones hicieron muchas vivencias. Y como ustedes me completaron la idea diciendo que lo que ustedes cantaban venían solamente, o sea, que ustedes solamente escriben lo que, escriben y cantan lo que Dios pone en su corazón. Entonces, esta canción Vivo Party, la letra en lo que he podido escuchar, es también una especie como de ofrenda, por así decirlo, ¿verdad? Es como un agradecimiento decirle, yo vivo para ti porque tú cambiaste mi forma de vivir, o sea, tú cambiaste lo que yo era antes, me sacaste de donde yo estaba, para convertirme en lo que yo soy yo. Y de su presencia no hay quien me separe, ¿entendrán? Eso es, y fue creación de DJ también, mi hermano Eddy, se lo creemos mucho. Yo, 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 Eddy. Eddy, 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 por ejemplo, me llamó un día y me dijo allí, hoy yo me levanté con una nota, yo hice una pista que usted tiene que escuchar, ¿no? Y él nos llamó para casa y yo, y él me dijo, oye, men, esta canción, esta es una pista que me salió y yo me la imagino a ustedes cantándola. Háganle aire. A mí me gusta mucho porque es como si fuera un reggae. Un reggae. Y es lo que tú decías ahorita, Eduard, tú sabes, hay gente que se sientan a escribir una producción y dicen, tengo que escribir una canción a la Gemma, una para la madre, una para la madre, una de Navidad, ¿sabes? Y que para la red diferente público, eso no es, tú sabes, yo, yo respeto su decisión, pero eso no es lo que nosotros tratamos de hacer con más que rimas. Esas son cosas que nacieron naturalmente. De hecho, el, el, el tema de la producción, más que rimas, encierra el significado del disco. Porque cuando hablamos de hacer algo más que rimas, o sea, no estamos solamente uniendo palabras que combinen y que se peguen en la mente de la gente. Estamos pensando lo que vivimos a diario por menos de la gente. Sino que es vivencia y mensaje positivo. Más que eso. Eso se basa más que rimas. Más que rimas. Es eso. Porque la rima puede causar un efecto pegajoso por unos días. Mira, por ejemplo, voy a decir, pueden haber muchas personas, vamos a decirlo así para no mencionar el nombre, que pueden hacer unas rimas. Cualquiera puede rimar. No cualquiera, pero usted puede hacer lo sencillo. La, 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 la. O sea, una rima tras otra rima. Pero hay que ver qué es tu da a entender en esa rima. Qué mensaje. Sí, porque hay cosas, por ejemplo, hay canciones que tienen rimas, pero no tienen mensaje. Rima, pero no hay un sentido. La gente se va a ver eventos en el aire. No hay un sentido. No quedó con nada, tú sabes. Entonces, solamente con el, con el tema pegajoso, hasta que se le olvide. Exacto. El interés de uno que la gente se vaya del lugar con eso, sabes, la palabra de Dios nos regresa vacía, que se quede agua y que sigan predicados a través de la música. Y gracias DJ por ese tema, sabes, que nos tiró eso. Hasta ese momento, todo lo que habíamos hecho con el DJ era rap, hip hop. Y ese día nos dijo, oye, tiene que oír. Yo sé que ustedes nunca han hecho algo así, pero lleguele a esto. Y miramos ahí. Y miramos ahí. ¿Qué tal, mi gente? Les habla Balazsé, Levita Musical, productor de Balazsé Rekos Music. Para mí fue un honor trabajar en la producción de Más Que Rimas. En esta producción nosotros tuvimos el honor y el placer de trabajar algunos de los temas que tuvieron autoría de allí, de Cristo Urbano, también de Christian Flow y también La Morena, que ya ustedes conocen. Para mí la experiencia de trabajar fue en Víctima de Prueba, que fue una canción de Christian Flow, muy una canción que tiene una fuerza increíble y para mí fue maravilloso trabajar con Christian, porque ustedes, como ustedes saben, ya Christian tiene una adicción increíble. También colaboré con Junto de DJ, una de las canciones que sonó en Radio Nacional y también en Internet tiene mucho view, que fue M.A. Key, que fue una canción que fue el instrumental producido por el DJ, un reconocido productor de la ciudad de Santiago y tuvimos el honor de poder compartir en nuestros estudios. También en la canción, que es una canción muy buena, que ayer hicieron un video también, que yo no pude salir en el video por cuestiones laborales y eso, pero hicieron el video que fue una de las canciones que más me encanta, que es El Parisano, y ya ustedes lo han visto en los videos y eso. También tuvimos la oportunidad de trabajar en otro de los temas que en Santiago hicieron un buen trabajo, que fue en colaboración con Mr. Janice Lopega Musical, que fue el Tratorno Mundial, donde los muchachos tuvieron ahí una participación increíble. Para mí, más que Rima, realmente yo entiendo que Dios ha abierto muchas puertas, ya sea en el ámbito nacional y también internacional, porque los muchachos también, ustedes han escuchado que tienen featuring con gente de Colombia, porque realmente la música de ellos es muy internacional. También participamos en la elaboración del tema que sonó mucho en Pura Vida, que actualmente también está sonando mucho, que ellos tienen el video, que es el Yo Vivo Para Ti, uno de los temas excelentes, creo que uno de mis favoritos, la producción de Más Que Rima, es esa canción, porque es una canción fresca, una canción que demuestra lo que realmente uno siente por Dios en ese momento. De mi parte, agradecerle gracias a los muchachos de Escrito Urbano por poder positar la confianza en este servidor y nosotros también estamos trabajando para que Dios sea verificado y se manifieste de manera especial. Así que muchas bendiciones a la gente, Más Que Rima, allí fuiste hermano, me quité, papá. Hazlo de corazón. Esto es muy significativo para ustedes, miren cómo se miran. Y desde el inicio de la entrevista, yo estoy viendo que hay como un débo de complicidad entre ustedes tres, que cada vez que yo pregunto algo, uno mira al otro y el otro mira al otro. Y llega a mi idea. Y llega a mi idea, y llega a un pensamiento, ¿verdad? Hazlo de corazón. Yo decía ahorita que lo que se hace, ahora tan se me olvidó, lo que se hace, lo que tú haces. No, te da, te da, ahorita tú ves que yo. lo veremos ahí en la entrevista. Hazlo de corazón. Hazlo de corazón. Tú sabes, nosotros nos ligamos con muchos misioneros, donde trabajamos, en el ministerio. Un hijo de un misionero, se me acerca a mí con una canción de Jay-Z, de un rapero americano, y la canción se llama Optics, yo sé que muchos la han escuchado. La canción tiene un instrumento bien diferente, tú sabes, tiene una cosa bien pegajosa, y bien, bien chévere, pero tú sabes que Jay-Z, el tipo de artista secular, exacto, es un artista secular, muy conocido, pero no, lo que lleva no es positivo. El chamaquito, me acuerdo yo que me dio a mí, él ya ha visto que nosotros habíamos hecho remix, en el pasado, de otros arreglos, forever, y dijo, oye, a mí me gustaría que ustedes hicieran un ritmo, esta canción, que se llama Oti, y yo digo, Oti, dice, sí, sí, escúchala, háganle un ritmo, esa canción, yo me lo imagino a ustedes haciendo algo en español, y nosotros, se les enseñan a Grinian Flory, a la morena, y nos pusimos a ir a ver, oímos la pista, y encima, la misma pista, de Jay-Z, hicimos una canción, en Checha, la grabamos, y la tiramos, y esa canción fue un reto, un reto para mí, porque quizás ella me puso, me recuerdo que fue a Estados Unidos, y me dijo, yo quiero que te escribí un rap, que yo no había, no había rapeado, yo quiero que te escribí un pedazo de un rap, y yo, ay, santísimo, que yo me pase, estoy diciendo que pado para allá, rompiendo en la cabeza, y cuando la pongo a lavar, eso era como, otro mundo para mí, ese fue el primer rap, que yo hice, entonces, pues, me ayudó a crecer, porque yo no sabía, que tenía esa capacidad, no había explotado esa área, no sabía, los muchachos, ellos descubren la cosa, pero, parte del trabajo en equipo, es ese, o sea, mira como tú dices, una parte, te ayudó a crecer, porque era un potencial, que tenías ahí, que no conocías, pero ellos, te ayudaron, a explotar ese potencial, yo sé que ahora, tú puedes hacer, no burra, 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 también, ok, mira, mira que bien, o sea, ustedes todos tienen, su poquito de escritor, aquí, que eso es lo importante, chinchilla, eh, y oye, oye, esa canción, nosotros le hicimos, fue como, dijimos, vamos, vamos a comer, instrumentales, tú sabes, y cuando comenzamos, cuando la canción se regó, mucha gente, pidió esa canción, para el álbum, cuando estamos en preparación, del álbum, más que rima, y nosotros le decíamos a la gente, es que no podemos usar esa canción, porque esa pita no es de nosotros, tú sabes, pero no queremos nada mal, sin tener, y no le ponen, al final, cover, o remix, hay muchos que hacen, cosas así, y lo ponen como, que dello, el tema, nosotros, claro, decimos, esto es de fulano, y nosotros le hicimos una versión, o para el CD, nosotros dijimos, ya que a la gente le gusta, vamos a hacer una versión, ya con la pinta de nosotros, y ahí se la llevamos, al próximo productor de nosotros, que es el sonido perfecto, de lo de nosotros, personal, y hizo una pinta durísima, le agregamos, como el coro, se lleve, la gente, tú sabes, porque no tenías coro, y entonces, en el estudio, inventamos un coro, y vamos a, en medio de la grabación, salió ese coro, y esa es una de las canciones, que nosotros más disfrutamos, cuando la cantábamos, que es algo como que, como te digo, de corazón, y que la letra, cuando la estamos cantando, llega justamente, porque todo lo va a empezar a rompear, si no lo haces, no, hazlo de corazón, canta conmigo, y alza fuerte, hoy tú lo haces, say yeah, say yeah, say yeah, say yeah, say yeah, siempre hazlo de corazón, ansioso espero el día, que se me tire como el vea, aquel que te transforma, mejor que en hogares crea, no veo aunque tú no veas, yo creo aunque tú no creas, el poder del nazareno, en tu vida se pasea, a fracos robos y engaños, en la calle sonreces por año, los menor y acelerado, no llegan ni a 20 años, mientras mezclan, perdaño, este mundo le hace daño, bueno, me tiene sus canciones, porque yo lo he podido ver en presentaciones, que he estado, y ustedes han tenido sus participaciones, en el que el público, conoce sus canciones, porque hay grupos, que hay canciones, que no son conocidas, me canta ni, oh, 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 pero la mayoría de sus canciones, el público la conoce, mira, eso tiene un poco de desventaja, tú sabes, porque tú ves, la lista de, a veces a nosotros, se nos va la guagua, con algunas canciones, y es feo, cuando ellos siguen cantando, las canciones, y nosotros no las perdamos, porque hay canciones que uno graba, tú entiendes, la gente no entiende esto, hay gente que dice, como que tú, grabaste una canción, y tú no te sabes tu propia lérica, pero hay canciones que uno graba, en featuring, con panas, de fulano, y esa canción, uno no la canta nunca, tú sabes, y entonces uno está siempre escribiendo, escribiendo cosas nuevas, si tú no repites eso, tú sabes, constantemente, de forma continua, se fue la guagua, y te dejó, eso es un capítulo, un poco crítico, en la vida de los que hacen espectáculos, porque yo también, que me dedico a la, a la, a hacer este tipo de cosas, muchas veces pierdo el hilo de las ideas, y me quedo, entonces, no, tengo que inventar, nosotros decimos las idealidades, no tenemos que probar nada, quieto, no, esto es así, vamos, vamos a un cortecito, y al regreso continuamos más, con ustedes, Cristo Urbano.